La primera curiosidad que salta a la luz es cuando vos me contabas de tu casa, de la casa sustentable, realmente tuve el primer prejuicio de pensar que estaba reñido con el confort o con la modernidad o con la belleza de la casa y realmente me impactó el cuidado estético, lo linda que es y lo confortable que debe resultar. Tal cual, bueno, gracias por los halagos. Es el primer prejuicio que tiene la gente que cree que una casa ecológica tiene que ser necesariamente de adobe y de paja. No es necesario, lo que uno tiene que hacer es básicamente pensar en lo que es diseño bioclimático, cómo armás esa casa, cómo la diseñás, cómo la implantás en el terreno, cómo son las sombras, las ventilaciones cruzadas y básicamente la elección de los materiales. Nosotros recolectamos 300.000 litros de agua de lluvia al año, recuperamos 200.000 litros de aguas grises por año, es decir, cuando nos bañamos, nos duchamos, nos lavamos las manos y esa agua se filtra y se vuelve a utilizar para usos que no requieren agua potable. Río de la casa, mochila de los inodoros, lavado del auto. Puedes pensar que el costo de la construcción representa solo entre un 20 y un 30% del valor total de la casa. El 60 al 80% del valor es la erogación que vos vas a tener que hacer a lo largo de la vida útil de esa vivienda para mantenerla habitable. Vos vas a tener que pagar costos de energía, costos de mantenimiento que son muy grandes a lo largo de la vida útil. Si vos haces una construcción, una decisión racional, usás buenos materiales, tecnologías que ahorren energía, todo eso se va a repagar en tiempo, en el mediano plazo. ¿Cómo ha ido cambiando la conciencia en la gente, incluso en la industria, y en las cosas que uno puede llegar a encontrar en estos últimos años? La verdad que se nota el cambio, se ve el cambio, sobre todo en las cosas de menor valor, como esto que yo te comento que son los califones solares. Al ser un costo muy similar, la gente los está colocando. Esa es una de las primeras medidas. La mayoría de todos estos productos que yo te cuento de domótica, tienen incorporado esto de internet de las cosas. Por ejemplo, tenemos una central meteorológica propia, en la cual censa la cantidad de CO2 que tenemos en el ambiente, y de repente, si hay mucho CO2, te manda una alarma, puede prender una luz roja o abrir una ventana, por ejemplo. O, como te comentaba, si llueve, hablar con el sistema de domótica y cerrar una presiona para que no se moje. Hay muchísimas cosas de esto, de internet de las cosas, que te ayudan mucho.